Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube, que tal estáis aquí un día más como siempre vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno chicos aquí os traigo un nuevo capítulo de la Liga Master Ahí veis la clasificación, estamos quintos, increíble temporada, 52 puntos Justo por detrás de la Real Sociedad y bueno, los tres grandes que están ahí arriba peleando por el título, vale Pero nosotros no tenemos opción, vale, o sea, pero bueno, estamos por delante del Sevilla que ya es una bestialidad Por delante del Valencia, por delante del Villarreal, del Atlético de Bilbao La verdad es que estamos ahora mismo en UEFA Europa League y estamos luchando por entrar en Champions O sea, es que puede ser la leche, chicos, vamos allá, vamos a enfrentarnos al Barça El Barça quiere vengarse de nosotros, chicos, los eliminamos en la Copa de España Así que, o sea, no hay ningún problema por eso, el equipo me está rindiendo bien, me está, me está funcionando bien ¡Ojo! Mariano lo que le ha hecho a Neymar Uy, pero Neymar, herido en su orgullo, ha recuperado la posición Pero es nuestra, es nuestra, es para nosotros ¿Qué le ha hecho Mariano a Neymar? Cuidado con que el niño, eh La tuvo el Barça, chicos A ver, a ver, te vas, te vas, te vas, a ver, a Persi ¡Madre mía, cómo se ha desmarcado a Persi! La mano que saca Ted Stegen es tremenda, chicos No, no ¡Messi! Uy, ya, tío ¡Qué buena! ¡Vamos, Bacali por esa banda! ¿Qué hace? ¿Qué coño ha hecho Bacali, eh? ¿Qué coño ha hecho Bacali ahí? Os lo juro, no sé qué coño ha pasado Fíjate, iba por el balón Y de repente, ¿qué mierda hace? ¡Qué mierda hace! Este Bacali de los huevos Es que no sé qué ha hecho, fíjate ¿Qué hace? Vale, vale Vale ¡Uptú! ¡Se sacó el disparo! ¡Oh, por favor! Ojo, me la llevo ¿Me la llevo? ¡Ah! Final del partido, chicos, empata cero Bueno, no está nada mal empatar en el Camp Nou Sacar un punto La verdad es que está bastante bien Así que bajamos una posición, ¿vale? Bajamos hasta la sexta posición 53 puntos por 55 del Sevilla, ¿vale? Ojo, que hemos recibido una oferta por Lobato Del Xion Santiago Cuidado que este equipo creo que es chino, ¿vale? Entonces, esos tienen paz Yo creo que le han ofrecido a Lobato El oro y el muro, ¿vale? Así que bueno, el español me ha ofrecido también El cargo de director, ¿vale? Técnico, así que Bueno, yo me voy a quedar En este caso en Bellemosa aún ¡Uh! ¡Qué bien defensa! Ha vuelto Macauri ¿Cómo se nota, eh? ¿Cómo lo nota el equipo? Cuando está Macauri ahí Cuidado, cuidado ¿Te he visto? ¡Uh! ¡Qué balón! ¿Cómo rompemos ahora el Deportivo con Bacali? ¡Atención, Bacali, que se planta! ¡Se planta Bacali! ¡Golazo de Bacali! ¡Qué contra! Letal que le hemos hecho al Deportivo Muy bien, ¿eh? No, 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 quiero entrar por aquí, tío Quiero entrar ¡No, no, 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 por favor! ¡Solo! ¡No, no, no! ¡Oh, el larguero! ¡Larguero! ¡No, no, 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 por favor! ¡Uh! ¡Cómo se tira el defensa! Creo que ha sido Macauri ¡Se planta solo Van Persie! ¡Oh, qué bonito! ¡Atención, porque ahí está Bacali! Se la pone, creo que es Bacali ese Ahí está Van Persie Número 10 Atención, que le presionan Ahí parece que me la quitaban Y cómo, cómo la pisa Y luego Remata gol Final del partido, chicos ¡Vamos! Hemos conseguido ganar Ahí está, jornada 37, chicos 0-2 Hemos ganado al Deportivo Fuera de casa Tenemos 59 puntos Estamos quintos ¿Vale? Por lo tanto 59, 60, 61, 62 Madre mía Podemos quitarle la plaza A la Real Sociedad Hay opciones Hay opciones Final de la Copa de España Que se juega de día Madre mía Que se juega a las 12 de la mañana La final de la Copa de España ¿Esto qué es? ¿Esto desde cuándo? ¿Desde cuándo se hace? Se juega la final de la Copa de España Y encima Jugamos en el Camp Nou Madre mía Como gana el Madrid Esto se puede acabar El mundo se puede acabar ¿Vale? Como gana el Madrid La Copa de España En el Camp Nou O sea, ¿pero qué es esto? Ahí está Karim Benzema Cristiano Gareth Bale Sale con todo en Madrid Y el Madrid vamos a ver Un equipo humilde Pues que le va a intentar Tratar cara A todo un Real Madrid Con los mejores jugadores Del mundo Y bueno Vamos a ver si es posible ¿No? Ahí está Lovato otra vez Enfocando Que pesado las cámaras Enfocando a este tío Yo creo que Saben que este tío Va a ser una estrella Y por eso lo enfocan tanto Porque madre mía O sea, es que Lovato Está ganando protagonismo De manera considerable En cada capítulo Es increíble, ¿eh? No puede ser esto ¡No! Benzema ¡Salemos ya! Cuidado La primera del Madrid ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Van Persie, Van Persie ¡Se va de Sergio! La primera que he tenido La primera que he tenido Chicos, va Dos contra uno ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! Junto eso Primera muy llave, Benzema Vamos con Van Persie Atención Van Persie El largo ¡Vamos! Llega Bacali Atención Bacali Me lié, me lié chicos Yo pensaba que iba a salir el portero Ahí tenemos en la banda A Bacali Tenemos que aprovechar más a Bacali ¡Qué bien se ha ido Bacali! Increíble el regate de Bacali Atención que llega Dur ¡La cuelga Dur! ¡Vamos, oh, oh! El primero chicos Atención Porque Marca el primero El Bailemosa Cuidado que el Madrid Ahora intentará ir a por todas Vamos a ver ¡Cuidado! ¡Oh, oh, oh! Madre mía Empata el Madrid Justo en la siguiente jugada Empata Donny Kroos Vamos a ver Ahí está Dur Pero Bailemosa no se da por vencido Chicos El humilde Bailemosa No se da por vencido Intentaba Bacali No puede Lo intentaba Bacali Que quiere seguir desbordando Por esa banda Hay que seguir intentándola Ahí con Bacali Vamos a ver Atención Ahí va Mariano El pase que le han puesto A Van Persie ¡Va! ¡Va! ¡La puntera al palo! ¡Al palo Van Persie! Y atención Porque tengo a Bradinho En el banquillo Ahora estaba pensando Me he quedado callado Y digo Hostia, tengo a Bradinho Tío Y si lo saco Y decide esta final ¡Wow, chicos! Vamos a ver Vamos a seguir confiando En Van Persie Porque ahí la ha tenido Chicos Cuidado ¡Buah! La despeja ¡Atención! Atención Atención El Madrid Ahora, eh No Me está preocupando esto, eh Me está preocupando Chicos No me jodas ¡Qué genialidad de Isco! Cuidado ahora Ronaldo ¡Ay! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Mierda qué balón! ¡Apuesto Ronaldo! ¡Es increíble! No me lo puedo creer Chicos ¡Al palo! ¡Al palo! No pasa nada Seguimos vivos Seguimos vivos Seguimos vivos Bradinho Atención Lleva Mariano Ídolo Y entra Bradinho Entra Bradinho Chicos Al terreno de juego El entrenador Ahora Se hace cargo El segundo entrenador En el banquillo Del baile de Mosa Cuidado Hemos recuperado la pelota Y vamos arriba Atención Esta jugada Puede ser buena Ahí va Arcas Arcas Para Bradinho Vamos a ver Bradinho Se la pone Bradinho ¡Qué balón le ha puesto! ¡Increíble! ¡Increíble el balón Que le ha puesto Bradinho ¡Qué balón de Bradinho! Para Arcas Arcas va a llegar ¡Arcas llega! ¡Increíble! Le he puesto de ello Chicos Increíble ¡Qué balón! ¡Qué balón de Bradinho! ¡Atención! ¡Va Kali! ¡Va Kali! ¡Va Kali! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me jodas! ¡Paaaa! ¡Va Kali! ¡Va Kali! ¡Va Kali! ¡Atención! Hemos competido bien Pero Valle Mosa tendrá que esperar Tendrá que esperar para ganar un título Porque veníamos con toda la ilusión del mundo De verdad, pero yo venía como youtuber Quería ganar Evidentemente, pero A ver, yo le he intentado Ha metido un par de pases muy buenos Pero al final, chicos, la Copa del Rey se nos ha escapado Vale, 2-1 ante el Real Madrid Una final muy emocionante, eso sí Pero el Madrid nos dio la vuelta Increíblemente, vale Nos jugamos todo en este último partido Nos jugamos, bueno, todo, tampoco todo Tampoco todo, vale Pero nos jugamos, en este caso, entrar en Champions Oye, que me haría mucha ilusión jugar la Champions La próxima temporada, chicos Hombre, si juego en Europa League, pues también, ¿sabes? Pero imaginaos la Champions, joder Es que puede ser épico Está Mariano Qué bien, Mariano Entra, entra con todo Buenísima Oh, qué pared Atención, entre arcas Sube Oh, qué bien, ha subido Dur Atención, está jugando De verdad, no entiendo qué pasa en este partido No quiere que marque el pez Os lo digo así de claro Esta es Ojo No Que me ha ligado Me ha ligado Me ha ligado Vamos, vamos, vamos Lobato Uf, qué bestia Lobato ahora Va a iniciar carrera y nadie lo va a parar Atención, Lobato Sigue Lobato Madre mía, que no lo tumban No lo tumban a Lobato, eh Impresionante la carrera que se ha marcado Lobato, ¿para qué arcas? Me queda el palo Cuidado que nos puede amargar, tío Nos puede amargar Si es que ya verás Como la robo, tío, con todo Nos vamos arriba Ahí está Mariano Muy malo de Mariano Va a pasar así Mueve la lavanda Sí, señor Subida de Mariano A ver si la puede poner bien Mariano Puede hacer una acción Se va Mariano Uf, se la roba la Mariano Si es que Si es que no, no, no No hay más No hay más Mariano No puede dar más de sí Vale Es una pena, tío Porque yo Tenía esperanzas puestas en Mariano, eh Pero Habrá que buscar A otro delantero joven Vale Que Que progrese mejor Bueno, chicos No celebra Eso quiere decir que seguramente La Real Sociedad habrá ganado Seguramente Vale 1-0 Ahí estamos ya Nos despedimos de la temporada La verdad es que ha sido una temporada Bastante Bastante buena Lo hemos tenido ahí A esto Hemos tenido a esto Para entrar en Champions, chicos Así que nada, chicos Esto ha sido todo Espero que os haya molado este capítulo Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Hasta la próxima Chao, amigos ¡Gracias! ¡Buscríbete! ¡Gracias! ¡Buscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!